Yeah, jajaja, ay wey, alzada No somos bandidos, to' mi combo es tranqui Todo lo que tengo no lo gane fácil A todos los haters que hablan mierda de mí Lo estoy esperando con la mini UCI Me gane lo que tengo, me gane lo que tengo Yo me gane lo que tengo Porque de donde vengo solo llueven balas Yo vengo desde mi tierra colombiana Ahorita ando chingándome una mexicana Ya tú sabes cómo se hace mi pana Gastamos más de 500 en Marijuana Y no lo soportan, yo voy por la torta No ando con escoltas, yo ando es con la corta Gastamos dinero, pero no me importa Hay que disfrutarlo, que la vida es corta Soy de donde viene el mejor perico Andamos en combo con la Yerico Eso ya lo saben, no digas que no Yo Colombia para todo México Me gane lo que tengo Me gane lo que tengo Yo me gane lo que tengo Porque de donde vengo solo llueven balas Lo que quiero yo mismo lo puedo conseguir No dependo de nadie, mucho menos de ti Claro con las cuentas no tengo que fingir Sé que pronto llegará la hora de morir Yo sigo viviendo el sueño de hace muchos años Me he alejado de todo lo que me hace daño Sé que me odian muchos, no se me hace extraño Sigo firme con los firmes, a nadie yo engaño Un Colombian boy, manito aquí estoy Yo nací en el guero, sé de dónde soy Un Colombian boy, manito aquí estoy Yo nací en el guero y sé pa' dónde voy No somos bandidos, to' mi combo es tranqui Todo lo que tengo no lo gane fácil A todos los que iré el que habla mierda de mí Lo estoy esperando con la mini UCI Me gane lo que tengo Me gane lo que tengo Yo me gane lo que tengo Porque de donde vengo solo llueven balas Ay, el alma negra El cuervo Desde alzada Es el moito Ay, el alma negra Ouna, Ouna Colombia